La más educada. Con solo 9 años, el ajedrecista antioqueño Joseph Jiménez deleita a los seguidores del deporte ciencia enfrentando a deportistas que incluso triplican su edad. Por estos días, el joven deportista se prepara con miras al mundial infantil de esta disciplina que se realizará en Perú. Este es Joseph Jiménez, un pequeño 9 años que se divirtió jugando ajedrez con los más grandes en el festival navideño de este deporte. Hoy por hoy, es uno de los mejores colombianos en el ajedrez y reconoce cuando pierde con los mayores. Me pareció bueno, pero también yo me equivoqué mucho, muy feo, tocaré un campeón y por eso me ganó. El calendario del ajedrez infantil tiene en Perú un importante evento al que asistirá Joseph con un buen patrocinio. Pero bueno, si no nos patrocina, sería bueno ya que otros nos patrocinaran a Perú el mundial sub 9. El papá ha sido el personaje clave en la formación de este personaje deportivo. Gracias a él, Joseph ha tenido un proceso de formación exitoso en este deporte. Me han dicho que es muy difícil, que es muy difícil, me han dicho mis papás. Ya me tienen atemorizado. ¿Y por qué? Culminados sus estudios de primaria, ahora viene la secundaria. Un gran paso en lo académico que combina con su deporte. Pero con tanto ajedrez que tanto está preparado para el bachillerato. Joseph por haber quedado como campeón sudamericano en Bolivia, se trajo todos los oros para Colombia, gracias a Dios. Por haber quedado como campeón sudamericano, se ganó el derecho a ir a representar a Colombia en el próximo Panamericano en México, en el próximo sudamericano que todavía no se sabe cuál va a ser el país. Y queremos que vaya a participar al mundial en Lima, Perú en el mes de abril del próximo año. Definitivamente un nuevo talento deportivo colombiano que con apenas nueve añitos de edad, se jodea con los más veteranos y muestra pasión por el ajedrez. Y para este día de Navidad, algunos exfutbolistas... ...